Siguiendo con las actividades para los adultos mayores, en esta oportunidad vamos a realizar talleres gratuitos, que esto es importante también saberlo, para adultos mayores, que tienen que ver con la actividad física y con el trabajo de la memoria también. Por lo tanto, es un taller que se va a realizar en Gemario Norte, en el centro vecinal, los días martes y jueves a partir de las 3 de la tarde. Y los días miércoles en el Museo Jesuítico se va a desarrollar un taller literario, pero que va a tener también características para el reforzamiento de la memoria, trabajando con la historicidad de los mayores. Así que, bueno, hemos buscado profes específicos que van a tener un mayor acercamiento a ellos. ¿Desde qué edad pueden participar? Bien, cuando uno habla de adultos mayores, la edad que nos habla la Convención Interamericana de Adultos Mayores, habla a partir de los 60 años. Yo me diría que si hay alguien que tenga algunos años menos, no hay ningún problema. No es para gente joven, esto es para aclararlo, porque de alguna manera la psicología, la actividad de ellos, su relación, es distinta. Entonces, estamos tratando de encuadrarnos dentro de esta edad. Decimos, es un tiempo donde ellos pueden volver a encontrarse, ¿no? Algo también muy importante en estos tiempos donde venimos arrastrando tanto tiempo de pandemia, ¿no? Sí, Carlos. Tú sabes que esto fue algo que por lo cual nos retrasó un poco este año, que no sabemos cómo iban a suceder los casos de COVID, indudablemente. Y es por eso que estamos empezando nuestros primeros talleres y de seguro en el año vamos a involucrar a otros, porque queremos cuidarlos. Y había una vacunación de por medio, hubo un brote de COVID muy significativo a principios de año. Entonces, ahora están dadas las condiciones como para que podamos avanzar en este proyecto. ¿Cómo deben hacer aquellos interesados en participar? ¿Hay un cupo para completar el grupo? Sí, de seguro que hay un cupo, no podemos decir el número, porque en esto se tiene que anotar la gente y lo iremos trasladando después. Pero tienen que comunicarse el número del teléfono del gerético municipal, que es 44-37-92. 44-37-92. Hablar con la secretaria Natti, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. Y se le piden todos sus datos y, bueno, también se los llama para explicarle cómo es la metodología. Y se le piden todos sus datos y, bueno, también se le piden todos sus datos y, bueno, también se le piden todos sus datos.